Hola mis amores, buenos días. Oigan, hoy quiero hacer algo muy especial para mi canal de YouTube y es que ustedes decidan mi día. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Cómo me voy a maquillar? ¿Qué voy a desayunar? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué voy a hacer? Y ahí empezamos. ¡Hola mis amores hermosos! Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Bueno chicos, hoy voy a hacer un video que ustedes me habían pedido hace rato y es que ustedes van a decidir qué voy a hacer hoy. ¿Cómo me voy a maquillar? ¿Cómo me voy a vestir? ¿Qué voy a desayunar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a almorzar? Todo, todo, todo. Absolutamente todo lo van a decidir ustedes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yo en mis historias voy a subir dos opciones y ustedes van a escoger la opción que ustedes quieran para que sea un poquito más sencillo. Por ahí una gente me está diciendo que querían que no me lavara los dientes, que comiera ajo. Pero pues tampoco, ¿no? Tampoco, tampoco. Entonces bueno, espero que les guste y aquí está lo que ustedes decidieron por mí hoy. Vamos a empezar con maquillaje. Ustedes decidieron que hoy quieren verme un poco más natural, entonces vamos a escoger la paleta de Naked un poquito más natural, como con rosaditos, doraditos y grisecitos. Entonces empecemos primero por maquillaje, ¿sí? Empecemos por oro. Voy a hacerme algo muy, muy sutil, literal. Según la encuesta, ustedes quieren que hoy vaya a crespa 40 versus 60%, entonces vamos a encresparnos al palo. Bueno, ustedes escogieron, acá les voy a mostrar. Ustedes decidieron entre huevitos y granola y ganaron los huevitos, así que me voy a comer unos deliciosos huevos fetas para empezar el día. Yo siempre los amo fritos, no sé por qué, amo la yemita. Me gusta. Bueno, llegamos a la hora de la ropa que me voy a poner hoy, sí, casual, un poquito más formal. Y ustedes escogieron... Casual. 63%. Me voy a cambiar. Lista para salir a la calle. Bueno, chicos, yo les pregunté si querían incluir a Cirilo en el plan y 80% de ustedes dijo que sí, que tiene que ir con nosotros. Así que, Cirilo, ven, mi amor. Nos vamos a la calle. Y les pregunté, para hacer nuestro plan con Cirilo, nos movilizamos en carro Transmilenio. Vamos a coger Transmilenio con Cirilo. Que no me pasa nada con la criatura, ¿no? Nos vamos al Transmilenio con Cirilo. Vamos, Cirilo. Estamos siendo fieles a lo que ustedes están diciendo. Vamos a coger el Transmilenio con Cirilo. Y muchas personas me han estado escribiendo que me vaya la Javeriana. ¡Para la hora! Aprovechemos, llevas un manuelito a 5. Por favor, cuidado. Tienes los a 5.000 pesos de manuelito. Hace rato no mostro el Transmilenio. Hay que coger el Transmilenio que nos lleve hasta la 45. ¿Este es? Sí. Nos vamos a la Javeriana. Nos vamos a la Javeriana, chiquita. Sí, porque todo el mundo lo estaba pidiendo. Bueno, nene. Creo que Cirilo está más emocionado que yo. Pregunta, ¿en la Javeriana dejan entrar perros? Yo creo que no. Se me olvidó. Pero creo que no. Les presento a Angie. ¿A dónde vas, Angie? Se va a trabajar. ¿A qué? Se va a trabajar. ¿En qué trabajas? En un local de ropa. En un local de ropa. Y me estás contando. ¿Qué llama? ¿Qué llama Angie? ¿Cómo? Tiene 7 años. Gracias. ¡Saluda! ¡Hola Angie! ¡Hola Angie! ¡Hola Angie! Ahora sí. Bueno, nos bajamos en toda la 45 para poder llegar a la Javeriana. ¡Ay mira Cirilo, un amigo! ¡Cállate gordo! ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Gina. ¡Hola Gina! Mira Cirilo. Sí, mira a un amigo. ¡Una amiga de Transmilenio! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Está muy juicioso. Lo voy a traer siempre a este plan. Creo que le encantó. ¡Ay! ¡Qué linda! Estoy feliz de volver a mi universidad. Llegamos, hice tal cual lo que ustedes querían que yo hiciera. Voy a ponerlo ya en mis redes sociales. O sea, me vine con Cirilo hasta acá. Llegó el hermanito de Cirilo a la Javeriana. ¿Qué linda? ¿Qué linda? ¿Qué linda? ¿Qué linda? ¡Ay, soy un cuarto honor! ¡Cuánto, cuánto, cuánto, linda! ¡Linda! ¡Ay, me muero! ¡Ay, me muero! Todos tengan ustedes también. Entre más y más. ¿Vas a entrar a clase? ¡No sé! Que estamos entre dos. ¿Entrar a clase o ayudar a vender a alguien en la calle? ¡Bote, bote rápido! ¡Bote, bote! Todo el mundo me está mandando para la calle. Bueno, estoy viendo lo que ustedes quieren que haga ahora. Dos de los planes que me propusieron fue uno, entrar a clase y dos, ayudar a vender a alguien cosas en la calle. Y, como pueden ver, 61% ayudar a vender en la calle. ¿Qué vendemos? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Hola, ¿cómo estás? ¡Ay, qué bello! ¿Qué vas a vender? ¿Vas a vender? ¿Bonita? ¿Estás mundial? Sí. ¿Me ayudan? ¿Me acompañas? ¿A mí no? Vamos, vamos. Es que estoy haciendo algo para mi canal de YouTube. Sí. Y la gente votó para que yo ayudara a alguien en la calle a vender cosas. Sí. Entonces, yo lo estoy escogiendo a usted para que yo le pueda ayudar a vender todas sus monas. ¿Le parece? Sí, claro. Yo lo ayudo ahí. Ve, James, por acá, ve, los sobres. ¿Cómo lo vendes tú? Eh, sobres a dos mil. ¡Sobres a dos mil! ¿Quién quiere, monas? Ahí estamos teniendo. ¿Quién quiere, monita? ¿Quién quiere, monita? ¿Quién quiere, monita? ¡Bonas a dos mil! ¡Bonas a dos mil! Ya vengo. Ya va a comprar monitas a la hora, todo. Que si quieres comprar monitas para ayudar al señor de allá. Dos mil pesos, dos mil pesos. ¿Cuántas quieres? Cuesta dos mil. Cada paquetico. ¿Cuántos? Cinco pesos. ¿Me compras cinco paquetes? ¡Sí! ¡Cinco paquetes! ¿Quién quiere, monitas? Monitas a dos mil. ¿Quién quiere, monas? ¡Hola! ¿Alguien quiere, monas? ¡Hola! ¿Tú quieres, monas? ¿Sabes quiénes crees que quieren comprar ellos? ¿Quién? Estoy segura. ¡Buenas! Yo sé que ustedes quieren monas, ¿cierto? Sí, ustedes tienen cara de querer monas. Dos mil pesos. ¿Cuántas quieres? ¿Dos? ¡Sí! ¡Monitas! ¡Sí! 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 ¡Ahí estoy presentando la luz, pero... ¿Me compres? ¡Expectacular! ¡Ese señor me va a amar! ¡Mona, mona dos mil, mona dos! La foto es para mí na dos mil. ¿Quién quiere monas? Lo ayudaríamos. El combo, el combo. ¿Quién quiere más monas? Chicos, ¿alguien quiere monas? Yo voté porque te puse ese outfit hoy. ¿Sí? Obviamente, o sea... Está enamorado de mí. O sea, demasiado enamorada de esta mujer. 10 barras en monas, ahí voy, mi amor. ¿Quién quiere? Monas, monas, monas. ¡Eso! ¡Mona! Señor, usted me va a amar, mire todo lo que vendí. Uy, pues pucha, me va a tocar que venga todos los días. Pero me da un beso, me da un beso. Claro que sí. ¡Eso! Bueno, mis amores, hemos llegado a un restaurante de corrientazo. Está lloviendo horrible. Según lo que ustedes querían, las propuestas eran corrientazo y comida chatarra. Y ganó corrientazo. Entonces, acá estamos. Vamos a ver qué comemos. Bueno, vamos a sentarnos. Oigan, me tocó dejar a Cirilo en la casa. Porque no permiten mascotas acá. Entonces, me tocó ir, dejarlo volver. Y además, está lloviendo horrible. Y me dio susto que después se enferme o alguna cosa. Entonces... Me tocó dejar a Cirilo en la casita. Y bueno, tengo tanta hambre. Sí, qué delicia. ¿Cómo es su nombre? Eh... Desmarco. Susmán, París, París, París. Feliciano. Tengo muy puro lomo, puro lomo. Para este periodo tan horrible... En el que me han metido. Ay, gracias. Deberíamos hacer esto todos los días. Saludos para ustedes. Quiero que vean mi plato. Que se acerquen. Esta es mi ensalada de cebolla con tomate. El lomo que pedí. Pura proteína. Hay que ir guardando tanto. Papita salada. Esto es como chimichurri. Y no podía faltar la arepita deliciosa. ¿Cómo es su nombre? Gloria. Gloria. Dori. 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 Eh... ¿Te ayudas? Le damos la vuelta a la arepita. Mucho amor para que la comida se herva. Todas es una cosa. Esta es mi favorita. Te doy por ti. ¡Gracias! Bueno, planes que me proponen ahora. ¿Postre o billar? Iba ganando billar. ¿Dónde vamos a hacer billar? ¡Me estoy mojando! Vamos. Me dijeron que era por acá cerca. Un sitio de billar supuestamente que... ¿Está dónde? Señor, billar. Un sitio de billar. Mira, ahí en hace 32. Segundo filo. Hay un billar, ¿no? Seguro. Sí. Bueno, vamos. ¿A casa juega billar? Ay, Dios mío. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Me paro, mamá. Los que les puse que ustedes querían ya no existen. buenas. Sí. Sí. Es que queremos billar. Sí, es que queremos billar. ¿Cuánto cuesta una mesita? 600 millones, más o menos. ¿Qué? Ah, o la hora, la hora son 4 mil, las mesas cuandas son 100 millones. ¿Me puedes explicar? ¿Cuál es la diferencia? Esa mesa tiene huecos y hay que meter las bolas en el hueco. Y estas es para hacer carapolas libres. Quiere decir que las vas a hacer como tú quieras. Y esas es la ventaja, tiene que ser los palcos. No, voy a hacer eso. Pulp, pulpul. Pulp, pulpul. Pulp, pulpul. ¡Esto es lo mío! y ahora me están diciendo que es que baila la vida ahí voy no sé que estoy haciendo no ni idea que estoy haciendo ay pero ahí voy amigos no puedo más estoy vuelta a nada quiero irme a dormir, tengo mamitis los amo con todo mi corazón espero que les haya gustado este video yo pasé feliz feliz y bueno, suscríbanse ya mismo a mi canal y me mandan muchos mensajes por favor se los pido, se los robo, se los imploro los amo con todo mi corazón